Hola my darlings, hoy os vengo con un vídeo de un haul de primar que espero que os guste y deciros que las cosas yo las he comprado en el primar de Jerez en el área sur y que las compré hace cosa de menos de un mes supongo así que imagino que todo estará en el tienda lo primero que os voy a enseñar son estas zapatillas azules, azul marinas, la verdad es que son muy pañales y siempre me las acabo pillando porque me duran a lo mejor el venanito solamente pero bueno están muy cómodas y muy combinables con todo, la verdad es que a mi me gustan el problema de primar yo creo que es que las tallas por ejemplo están muy mal hechas porque estas zapatillas son un 40-41 pero o son un 40 o son un 41 porque a mi claro un 40 me viene bien incluso un pelín grande pero ya el 41 es que me viene enorme no sé, o por ejemplo estas chancas que me compré también que me costaron, ah no os lo he dicho, las zapatillas me costaron 3 euros y estas chancas me costaron un euro 50, son super monas pero de talla son una L una L que viene desde la 40 hasta la 42 entonces si yo tengo un 40 y esto talla desde un 40 a un 42 a mi me va a quedar grande pero bueno la verdad es que son muy baratitas, muy cómodas y bueno lo que dure duraron también en las camisetas por ejemplo en primar también pasa que las tallas no son o sea si yo gasto una 38 pues la talla 38 o una 40 o una 36 la que sea de X no, son talla 8, talla 10, talla tal que yo a mi parecer eso son tallas como de niño, no sé o un tallaje diferente, no sé, pero a mi no me gusta ese tallaje exquisita soy luego os enseño estos sacones que la verdad es que yo creo que estaban en plan los últimos que quedaban o rebaja final o yo que sé porque solamente vi estos y estaban super baratitos a 8 euros son de estos que tienen la lazada por aquí delante como si fuera un panal, creo que se les llama así y son de tato de piel de melocotón en color negro y se atan por la pierna hacia arriba y el tacón que tiene pues bastante grandote estos son una talla 40 a 41 también y la verdad es que son bastante, se adaptan bastante bien al pie porque se puede con el rollito que se puede regular pues claro se puede hacer más anchito, más estrechito y lo que me gusta es que no se ven los deditos por aquí que cuando te pones unos zapatos de este tipo así piquitos siempre se suele ver el inicio de los dedos por aquí pero estos no, estos la verdad es que los tapan y son muy 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 buenos a mi me gustan mucho eso sí, no son nada cómodos lo siguiente que os enseño son un puñado de calcetines que me compré en los típicos packs estos de calcetines de primal de 3 euros pues me compré dos paquetes uno que tenía así unos modelos tribales con tonos corales blancos y negros que la verdad es que son muy buenos y os enseño uno por uno estos estos de rayitas estos otros de aquí estos de puntitos y los últimos estos otros calcetines que me compré como buena friki de Harry Potter no podía ser de otra manera son estos tres de aquí a ver, mirad, os enseño venía con este cartoncito 3 euros y son estos del andén 9 3 cuartos que pone el juego guarde bajo y por detrás pone Harry Potter me dan hasta pena estrenarlo estos de aquí que son granates y pone en Hogwarts también y por detrás igual Harry Potter y los últimos son estos de aquí que pone aquí 07 aquí Gryffindor y por detrás igual Harry Potter y me gusta mucho, mucho, mucho la verdad es que sí ahora que ya os lo he enseñado ya estoy deseando estrenarlo porque vamos otra cosita que me compré en primal fue este vaso que también está ahora muy de moda que sirve para este sirve para aguantar el frío y el calor porque tiene doble pared y se supone que aguanta hasta 70 grados tiene capacidad para 450 mililitros y la verdad es que es muy mono pone el estampado así en rosa a mí me encantó lo que pasa es que estas son las típicas cosas que no te compras no sé que se te cree la necesidad de tanto verlo una vez y otra vez y otra vez al final se te antoja y claro pues caes el precio era 3 euros pero a mí me cobraron 2 euros no sé si lo he dicho y lo que no me gusta es la la boquilla que tiene porque para beber me parece un poco incómodo la verdad tiene este agujerito aquí pequeñito nada más y había algunos que traían cañita pero es que el estampado no me gusta porque estaba lleno de sandía y no me gusta la sandía no me gusta el sabor de la sandía no me gusta el dibujo de la sandía y ahora está súper de moda pero yo es que no la soporto y entonces me compré este y pero bueno está bien esto se ha hecho así para detrás y yo que sé muy mono y eso 2 euritos lo siguiente que os enseño es este body mist es una bruma corporal de violeta la verdad es que huele súper rico súper suavito y costó 2 euritos y muy bien la verdad y ya termino con este par de velitas que son una de té blanco y lino y la otra de vainilla ambas cuestan 1 euro pero esta de vainilla no sé por qué me la cobraron a 75 céntimos o sea que también muy bien y son las típicas que están en caja puestas siempre de latita de estas de rosca huele muy bien os enseño ya para terminar estas mallas en color marrón de las que salen a 3 euros creo 3 o 4 euros creo que cuestan siempre que voy a primar pillo las mallas de estas porque son cómodas son baratitas y bueno lo que dure duraron también normalmente me las suelo escoger en negra pero esta me la cogí en marrón porque bueno eso por varía un poquito y estas son una talla 36 que me la pillé en una talla 36 porque la verdad es que las mallas de primar dan mucho de sí y muy rápido y es que se me cae se me cae se me pillo mi talla y se me cae y me he tenido que coger un par de tallas más chicas es que porque vamos pero bueno y nada muy apañada también y listo y yo creo que ya con esto acabamos el vídeo pues nada hasta aquí el hall de primar espero que os haya gustado el vídeo que os recuerdo que si os interesa alguna cosita yo creo que todavía podéis encontrarla sobre todo las cositas de Harry Potter no sé si si estarán todavía por allí pero algunos rascordillos quedaban la verdad es que ya llevan tiempo puesta pero había unos pijamas super monos que costaban 16 euros y nos dejaban ya ser una camiseta de tiranda fina y un pantaloncito y yo que os quiero que te diga yo soy muy fan de Harry Potter pero 16 euros no me gasto en un pijamita que es que me va a durar dos lavados y nada os recuerdo que si queréis podéis seguirme por mis redes sociales tanto Instagram como Facebook y nos vemos en el siguiente vídeo Bye ¡Suscríbete!